Darash, exeteo, hablando de Tsevá. Y este término Tsevá, que es lo que vamos a estar viendo ahora, que es traducido como ejército, pero tiene una gran amplitud de significados. Y por eso quiero invitarles a que se queden conmigo en esta ocasión y le den me gusta, ya que ahora tenemos un nuevo término para poder compartir con ustedes. Entonces, vamos entonces a ver el significado bastante interesante en el Antiguo Testamento de este término que es Tsevá, que ustedes pueden ver acá de este lado, de este lado que ustedes ven en la pantalla. Y pueden ver ahí tanto la pronunciación como la escritura hebrea, como también pueden ver allá la pronunciación y también la traducción más común. Porque en el hebreo tenemos unas características del idioma hebreo, es que una palabra es utilizada con varios significados, y esto dependiendo del contexto de la frase. Es decir, las siguientes palabras o las palabras que le rodean van a dar un mayor significado de lo que está refiriéndose el contexto. Y es posible que muchos entonces digamos, ok, ya leí que dice Tsevá y significa ejército, ok, ya me voy. Bueno, antes de que se vayan, quiero decirles que en verdad hay significados bastante interesantes para este concepto. Así que bienvenidos a todos y quiero invitarles a que puedan suscribirse al canal y si no lo han hecho todavía, entonces denle también me gusta al video, con eso nos ayudan a poder llegar y alcanzar a más personas que tienen los mismos intereses de los temas. Así que es siempre una gran ayuda que usted deje su me gusta o que también deje sus comentarios. Si tiene algún comentario o alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando o el término en esta ocasión, puede dejar su comentario. Siempre son bienvenidos los comentarios. Así que vamos a pasar entonces ahora a esta sección y vamos a compartir entonces nuestra Biblia. Así que vamos a compartir nuestra Biblia y ustedes ya podrán ver la Biblia. Así que estamos compartiendo ya de esta manera. Y podemos tener aquí entonces ya nuestra Biblia y ustedes pueden ver acá en esta sección. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener en esta sección nuestra cita bíblica para esta ocasión, la cual es Josué. Y en Josué vamos a tener acá esta parte de la cita bíblica que es Josué capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 14 y 15, que son los versículos que nos interesan a nosotros en esta ocasión. Así que vamos a leerlo y después vamos a darle su lectura también en hebreo y vamos a darle la lectura. Entonces dice el versículo 14, Él respondió, No, Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pues de estos versículos yo sé que salen muchas preguntas y sobre todo para los que estudian hebreo y sobre todo para las personas que son mesiánicas o que son de algún movimiento mesiánico o incluso para los que son judíos o los que están adentrándose al ámbito del judaísmo y están descubriendo algunos significados de las traducciones y posiblemente estén pensando que en este versículo hay aquí una traducción diferente en Reina Valera. En verdad hay varios conceptos ahí de los cuales podríamos hablar detenidamente, posiblemente podríamos hablar detenidamente y posiblemente también podríamos detenernos sobre los significados de varios términos que encontramos allí en estos versículos, versículos 14 y 15 de Josué capítulo 5. Entrando un poco en la narración de los sucesos que nos está contando Josué capítulo 5 es que Moisés ha muerto. Moisés ha muerto y al morir Moisés deja por supuesto ya el camino abierto para que Josué sea aquel que lidere ahora al pueblo de Israel. Antes de morir Moisés nombra, impone sus manos sobre Josué y Josué recibe la autoridad, el respaldo y también la aprobación de parte de Dios ante el pueblo de Israel. Y Josué, recordemos, era el ayudante de Moisés desde su juventud. Aproximadamente Josué tenía unos 40 años o menos, posiblemente tenía unos 30, 35 o alrededor desde que empezó a ayudar a Moisés. Posiblemente tenía 40. Pero recuerden también que Josué fue uno de aquellos que fue enviado como espía para Prometida y traer un reporte. Entonces, Josué estaba muy apegado a Moisés. Josué fue uno de los dos espías que regresaron con mucha fe y con mucho valor y con mucha confianza en Dios diciendo, esa tierra la vamos a conquistar. Entonces, Josué tiene muy buen precedente, pero además de todo eso, ustedes deben recordar que al hablar de Josué, estamos hablando de un personaje que fue el líder. Vean nada más, fue el líder del ejército de Israel. Cuando Israel sale de Egipto, ellos eran esclavos y estaban acostumbrados a un trabajo rudo en el sol, en la tierra de Egipto, trabajando, fabricando, construyendo. Pero ellos no eran guerreros, no eran de la clase guerrera. Cuando Israel sale al desierto y empieza a ser atacado por sus enemigos, por lo menos los primeros adversarios, el pueblo se tiene que organizar y Moisés le dice a Josué que él liderara a los ejércitos de Israel, los organizara y saliera a pelear con los soldados, los nuevos soldados israelitas. Y él era el general, prácticamente él era el general del ejército de Israel, mientras Moisés estaba vivo. Pero cuando Moisés muere, Josué ya toma el lugar de liderar, ya no solamente el ejército, sino que él ahora va a liderar al pueblo de Israel para entrar a conquistar la tierra prometida. Entonces, Josué tiene otro cargo y recuerden, en comparación a esto, cuando Moisés ya murió, Josué está ya con los retos de introducir a Israel a la tierra prometida y él tiene grandes desafíos porque él no sabe exactamente qué guerras les depara. Él sabe que hay pueblos fuertes, poderosos en la tierra de Canaán, la cual ellos van a conquistar, pero no saben exactamente qué tipo de guerras va a haber. Entonces, Moisés ya murió y Josué, dice el versículo 13, Estando, Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová. Y aquí está la palabra que nos llama a nosotros la atención para esta ocasión, el ejército, ¿verdad? Del ejército y ahí está la frase del ejército de Jehová. Y vamos a hablar un poco acerca de este término que en hebreo vamos a darle lectura ahora, vamos a invitarles a que nos dejen su me gusta, como siempre. Con eso nos apoyan grandemente al canal para que podamos alcanzar a más personas y eventualmente también puedan seguir conociendo más de el mensaje de la palabra de Dios y también, ¿por qué no ir conociendo más acerca de el mensaje de esperanza y salvación? Vamos entonces a darle lectura al hebreo porque esa parte es interesante para nosotros. En el versículo 14, así que vamos al versículo 14, y dice Bayomer lo ki ani zar teba Adonai. Y esta frase que yo tengo subrayada acá que es teba Adonai. Y es la pronunciación teba y acá está el término que es el que nos interesa a nosotros ahora es teba. Que este término teba es el término que se traduce como ejército. Claro que aquí está en una frase en lo cual hay una característica gramatical del hebreo que se llama constructo. Pero hoy aquí no hablamos de gramática hebrea sino que simplemente hablamos de los significados de los términos. Entonces dice el texto Entonces vemos acá cómo es que este varón que se presenta delante de Josué le responde, dice el hebreo le dice, le dijo, le respondió no, sino que yo soy yo soy o yo yo que es ani o en este caso ya en la traducción sería yo soy el zar que es el hebreo que significa el capitán, el ejército o el jefe en este caso se traduce como el príncipe y dice sar se va a donai que es el príncipe del ejército de el señor o como lo traduce reina valera de Jehová en verdad aquí el término que aparece es el nombre sagrado de Dios acá está pero la regla hebrea es que cuando se encuentra para los que saben de hebreo y para los que saben de hebreo ya sabrán que acá la regla general del hebreo bíblico es que cuando se encuentra el nombre allá no se va a pronunciar el nombre sino se va a pronunciar alguna otra alternativa en este caso a donai pero para los que no saben el hebreo entonces la palabra donai significa señor y es la forma en que se va a pronunciar en este caso la sustitución del nombre sagrado de Dios entonces sar se va a donai que es el ejército el príncipe del ejército el príncipe del ejército de el señor de Dios verdad lo traduciríamos nosotros de Dios y este término se va entonces es lo que nos ha llamado la atención para poder compartirlo en esta ocasión que significa la palabra se va usted puede decir a simple vista bueno se va dice allá que es ejército sí y es eso lo que significa vamos a consultar a los léxicos ahora para poder ver qué es lo que nos dicen también los léxicos respecto al significado y le voy a compartir dos significados más además de lo que nos dicen los léxicos voy a compartirle dos significados más que he tenido la oportunidad de aprender con mis maestros de hebreo que también ellos son especialistas en el hebreo bíblico y el hebreo moderno también donde ellos hacen ver los significados amplios y a qué se debe ese ese uso de Tseba sabe usted que el término Tseba se utiliza también en Génesis capítulo 1 esta misma palabra Tseba se utiliza en Génesis capítulo 1 aunque usted no lo crea y se refiere a el ejército de los cielos el ejército de los cielos es la frase que más bien en el capítulo 2 se utiliza y vamos a ver entonces acá el significado de este término que es Tseba así que vamos a la la forma léxica o sea la forma en que va a aparecer la forma en que va a aparecer en los diccionarios como ustedes lo podrán encontrar en los diccionarios no es Tseba sino que el término es Tseba si es Tseba ok vamos a acá vamos a ok vamos a esperar a que reaccione muy bien y tenemos aquí un poco lenta la computadora por la base de datos y vemos acá la forma léxica que es Tseba y vea dice la base de datos acá que tengo disponible dice Tseba en sus significados es despliegue el significado principal dice despliegue pero también se traduce como ejército ejército que es la mayoría la mayoría de las formas en que ha sido traducida el término Tseba y de ahí viene una una palabra que estábamos curiosamente el día miércoles acá reunidos con los hermanos estábamos entonando un canto que menciona la palabra Tseba entonces dice en el canto Señor de Tseba y entonces los hermanos me preguntaban por qué dice Tseba el canto hermano por qué dice Señor de Tseba me decían se refiere al sábado les decía no se refiere la palabra Tseba es el plural de Tseba o Tseba que significa ejército o sea el Señor de los ejércitos verdad pero Tseba es que se traduce como ejército ejército despliegue pero también guerra también se traduce como compañía compañía no en el sentido de un acompañante sino compañía como un grupo de personas que están en este caso dispuestas para la guerra para la batalla en este caso compañía o compañías también significa pelear tropas huestes y también el ejército de el ejército de también campaña división incluso división pero no en el sentido de que se pelean y verdad como como sucede ahora en los grupos religiosos modernos donde se pelean entre ellos y por desacuerdos y unos se van por un lado y otros se van por el otro lado peleándose sino que se refiere al concepto de división se refiere a que son grupos organizados que se han separado pero que esas separaciones son parte de un mismo grupo grande un grupo general en este caso el ejército entonces usted sabe que en los ejércitos se le llaman ya sea compañías o divisiones pero también el término tzabá también es traducido como batalla bueno hablando un poco de este término entonces cómo se utiliza este término en la biblia en los léxicos nos dicen que el término el término tzabá se refiere a luchar hacer batalla o hacer participar en una batalla militar tzabá también se puede traducir como socorrer se ha traducido en algunas ocasiones y reclutar por otro lado nos dice otro léxico que este de pedro ortiz me parece dice ejército guerra servicio servicio militar o incluso se refiere a ejércitos celestiales voy a compartirle acá ejércitos celestiales vamos a ver si nos soporta el movimiento acá la computadora si aquí estamos muy bien entonces nos dice el léxico de pedro ortiz dice tzabá significa ejército guerra servicio militar o cultural y ejércitos celestiales o sea los astros así que vemos allá en génesis vamos a vamos a ir a génesis después de que consultemos lo que nos dice strong strong nos dice acerca de tzabá nos dice acá vamos a verlo acá lo que nos dice strong vamos a esperar a que nos cargue mi computadora está un poco lenta cada vez más cada vez más lenta por las actualizaciones que se hace y bueno tenemos acá tzabá tenemos el término dice tzabá significa concentrar nos dice strong ejército o servicios vamos a compartir la pantalla ok ahora si vamos a compartir la pantalla y tzabá concentrar ejército o servicios ejercer guerra llevar pelear registro revista servir velar y entonces también dice que es una raíz primitiva que es tzabá y también tzabá que este este término es término caldeo dice viene del caldeo es un caldeísmo que significa convocar y bueno ahí está entonces los similares de tzabá o tzabá que lo refieren como ejército como campaña y acá les voy a mostrar nuevamente porque me parece que no pude mostrar acá en la la transición no pude mostrar la base de datos así que voy a mostrar la base de datos acá que significa tzabá y tzabá acá significa veamos tzabá dice despliegue ejército ejércitos guerra compañía compañías pelear tropas huestes el ejército de también campaña división batalla así que entre otros significados esos son los significados del término tzabá ejército pero quiero invitarles a que podamos ver algunos versículos de la biblia que nos mencionan acerca de este este significado y vamos a ir a génesis génesis capítulo 2 vamos a ver génesis capítulo 2 vamos a buscar la cita bíblica génesis capítulo 2 y vamos entonces acá a dice el versículo 1 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos todo el ejército de ellos y es que en la biblia se le llama a las estrellas y a todo a todo el el conjunto todo el conjunto de la creación de los astros todo lo que son astros todo lo que son estrellas todo lo que pertenece llamaríamos nosotros en este tiempo al universo o al espacio sideral a todo ello se le llama ejército 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 de ellos y se dice que el término el término acá en este en este versículo 1 que dice el término acá es bejol bejol tsevam es el concepto acá bejol tsevam es lo que dice acá en hebreo lo voy a subrayar acá para que ustedes lo puedan ver bejol tsevam para que ustedes puedan verlo y podemos entonces ver que el concepto acá ya está subrayado bejol tsevam y lo que está refiriéndose ahí entonces es que todo el ejército de ellos lo que traduce reina valera de una manera muy cercana al significado del hebreo bejol tsevam es el ejército de ellos y todo el ejército de ellos y entonces porque se dice el ejército de los cielos del ejército de las estrellas se refiere como el ejército de los cielos o el ejército de los astros de las estrellas porque se les llama ejército el significado de de tsevam es más bien que son agrupaciones organizadas explican los maestros hebraístas explican que tsevam se refiere a organización por cuadrillas o de manera organizada es esa la raíz principal el significado elemental o de la fuente primaria que se refiere a un significado de una organización en cuanto a su ubicación en cuanto a su colocación es decir que cuando se dice el ejército de ellos refiriéndose a las estrellas refiriéndose a todo lo que hay en los cielos no se está refiriendo a que son guerreros sino que se está refiriendo más bien el término ejército se está utilizando para referirse a que Dios los colocó de una manera organizada de una manera bien organizada como si fuera un ejército y una característica de los ejércitos es que se saben organizar y se ubican precisamente por divisiones por compañías por cuadrillas por grupos de cierto número donde cada uno tiene una función importante a eso se refiere el término Tseba aquí en Génesis capítulo 2 y en Josué capítulo 5 versículo 14 y 15 donde se presenta un personaje bastante misterioso el cual dice que es el príncipe o el general o el comandante el capitán del ejército no de los ejércitos sino del ejército del señor y también esta frase del ejército del señor es muy parecida a esta frase al ejército del señor que allí en Josué capítulo 5 se menciona donde ahí no se refiere a las estrellas vamos a verlo acá entonces vamos a volver a nuestra cita de Josué Josué 5 14 y 15 él respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora y entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo que dice mi señor a su siervo y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo es bastante interesante entender acá y ver que este ser que está acá delante de Josué no es no es una estrella el significado del ejército de Jehová no se está refiriendo a lo que Génesis capítulo 2 versículo 1 se refiere a las estrellas aunque es el mismo término es la misma raíz que se está utilizando para referirse a el ejército de ellos pero acá el ejército del señor o el ejército de Jehová es el significado se refiere a que Dios tiene un ejército celestial o sea son seres celestiales los que Dios tiene a su servicio y son seres espirituales o sea son seres vivos espirituales que conforman un ejército de Dios y este tema está ampliamente difundido en toda la Biblia tanto en el Tanaj en la Biblia hebrea como en la parte del Nuevo Testamento tanto se refiere a el ejército del señor como a huestes ejércitos campañas campañas o compañías grupos de guerreros celestiales que son guerreros de Dios que son seres que pelean por Dios no porque Dios no pueda pelear sino porque Dios como todo rey él siendo el rey supremo él tiene también su corte o su ejército que Dios no necesita ni siquiera salir a a pelear él sino que él tiene a sus ejércitos y él tiene su ejército en este caso y el encuentro acá no es mi no es mi tema no es mi punto pero el encuentro de este ser que es el príncipe del ejército de Dios se presenta ante aquel hombre llamado Josué que fue el líder el general del ejército de Israel es bastante interesante porque el príncipe del ejército de Dios un un ser espiritual se presenta de manera corpórea a Josué que ahora es el líder del pueblo de Israel y que ahora tiene la tarea de luchar para vencer a los enemigos que se iban a oponer para poder conquistar la tierra prometida Josué que fue el capitán el general el líder del ejército de Israel el ejército físico terrenal ahora que está solo sin Moisés va a entrar a pelear contra sus enemigos para conquistar la tierra prometida pero ahora Dios le presenta al príncipe del ejército de Dios Josué inmediatamente se postra reconociendo la autoridad reconociendo el rango de este ser y él dice que que coordenadas da ahí que coordenadas van a dar que ordena que ordena el señor que ordena que es lo que dice el señor ahora entonces como es que un comandante un general de el ejército terrenal se encuentra con el príncipe del ejército de Dios y el término entonces es Tseba y el término Tseba se refiere a grupos organizados y también se ha utilizado para referirse a las estrellas en el cielo como Dios las organizó y también se refiere al ejército terrenal al ejército de Israel a la gente que pelea por Dios nosotros sabemos que en este tiempo en el tiempo del evangelio nosotros sabemos que en el tiempo del evangelio de Cristo Jesús también tenemos ejércitos espirituales de los cuales nosotros formamos parte dice el apóstol Pablo en el nuevo testamento o como le llaman los nezaritas o mesiánicos en el Brit Hadashah se le llama en el nuevo testamento por el apóstol Pablo nos dice que nosotros también somos soldados y tenemos que ponernos la armadura de Dios y que somos soldados entonces somos soldados de ese de ese ejército de Dios cuan organizados estamos para luchar en nombre de Dios y debemos reconocer que no luchamos solos el libro a los hebreos en el nuevo testamento dice que aquellos que pelean en nombre de Dios no están solos sino que también ángeles están al servicio de los santos es decir hay seres celestiales así como se presentaron a favor de los hijos de Dios en el antiguo testamento así también se presentan a favor en las luchas en el nombre de Dios bueno tiene comentarios saludos inquietudes por favor déjenos su like que también nos ayuda a llegar a más personas los espero el día de mañana con el favor de Dios a partir de las 5 40 de la tarde en horario de Cancún por favor cheque su corrobore su horario ahí en el país donde usted nos ve para que no se vaya a desesperar por ver que no nos conectamos antes de las 5 40 así que los espero el día de mañana con el favor de Dios para un nuevo concepto hebreo que vamos a estar viendo de manera breve pero con una intención de poder profundizar más desde las fuentes del hebreo para conocer más acerca de la palabra de Dios así que los invito para el día de mañana 5 40 en horario de la ciudad de Cancún Quintana Roo en México déjenos su me gusta por favor y con eso nos ayuda a llegar a más personas Dios le bendiga nos vemos con el favor de Dios el día de mañana saludos bendiciones